La temorera, no me conduce en camela, linda y preciosa mujer, caballante de mi ser, perfecto la manera, por eso digo en mi canto, amala ya que me pudieran, en estos brazos, en estos brazos, por eso digo en mi canto, amala ya que me pudieran, en esos brazos también, me hizo de hacer en mi mente este poema, soy sincero, soy sincero, yo llévate mi danza, eso es lo que yo quiero, cuando mis ojos te vieron, desde la primera vez, y de un amor ciego, que no puedo comprender, y esto me llena de placer, al recordarte morena, porque con tu piel canera linda, linda y preciosa mujer, creyente de mi ser, que no encontró las maneras, por eso digo en mi canto, con palabras muy sinceras, amala ya que pudiera, en estos brazos temer, amala ya si pudiera, en estos brazos temer, a la que me hizo de hacer. ¿Está hermoso casi que ya está grabado? ¿Ya está grabado? Si.